Juventud, de Isaac Asimov. Unos guijarros golpearon contra los cristales de la ventana, y el jovencito dormido se agitó en su sueño. Cuando el repiqueteo volvió a sonar se despertó. Incorporándose, se sentó en la cama, muy tieso, y pasaron unos segundos antes de que pudiera reconocer el lugar extraño en que se encontraba. No estaba en su casa, sino en el campo. Hacía más frío, y por la ventana se veía todo verde. Flaco. La voz sonó velada y apremiante. El jovencito se levantó de un salto y se acercó a la ventana. Flaco no era su verdadero nombre, pero al nuevo amigo le había bastado una ojeada a su endeble figura para decirle. Tú eres flaco. Yo soy rojo. 91 tampoco se llamaba rojo, pero aquel mote le iba perfectamente. Ambos se habían hecho amigos enseguida, con la rápida y total entrega de quienes aún no han entrado en la adolescencia, antes de que las primeras manchas de la edad adulta hagan su aparición. Hola, rojo. Gritó flaco, saludándole, a un medio dormido. Rojo prosiguió con un susurro. No grites. ¿Quieres despertar a alguien? Flaco advirtió entonces que el sol apenas asomaba por las bajas colinas del este, que las sombras eran alargadas y que la hierba estaba húmeda. ¿Qué sucede? Preguntó flaco, en un susurro. Rojo le indicó por señas que saliese. Flaco se vistió rápidamente, contento de limitar su aseo matinada a cuatro gotas de agua tibia en la cara. Dejó que el aire se la secase mientras corría afuera, y la hierba empapada de rocío le mojaba los pies. No hagas ruido. Dijo rojo. Si mamá despierta, o papá, o el tuyo, o alguien del servicio, empezarán con el venir enseguida si no quieres pillar un resfriado. Imitó también el tono, que flaco no pudo contener la risa. Nunca había tenido un amigo tan divertido como Rojo. ¿Sales todos los días tan temprano? Es como si todo el mundo te perteneciese, ¿eh, Rojo? No hay nadie por ahí. Se sentía orgulloso de que su amigo le hubiese permitido entrar en su mundo privado. Rojo le miró de soslayo. Hace horas que estoy levantado. ¿No lo oíste, anoche? ¿Qué cosa? El trueno. ¿Hubo truenos? Flaco estaba sorprendido. Nunca podía dormir cuando tronaba. Solo uno. Pero cuando me acerqué a la ventana, no llovía. El cielo estaba estrellado y tenía un color grisáceo. ¿Comprendes? Flaco nunca lo había visto de aquella manera, pero asintió. Entonces se me ocurrió salir, dijo Rojo. Ambos caminaban por la orilla herbosa de la carretera de cemento que dividía el paisaje y desaparecía entre las colinas. Aquella carretera era tan antigua, que el padre de Rojo ignoraba en qué año se había construido, pero no tenía ni una grieta ni una resquebrajadura. ¿Eres capaz de guardar un secreto? Le preguntó Rojo. Claro. ¿Qué clase de secreto? Uno. Quizá te lo diga. Rojo rompió el largo tallo de un helecho que crecía al margen de la carretera, le arrancó las hojas y luego lo blandió como una fusta. Por unos momentos se sintió a lomos de un brioso caballo que se encabritaba bajo su látigo. Luego se cansó del juego, tiró el tallo y guardó el caballo en un rincón de su imaginación para utilizarlo más tarde. Vendrá un circo, dijo. Eso no es ningún secreto, dijo Flaco. Además, ya lo sabía. Mi padre lo dijo antes de venir aquí, eso no es el secreto. Vaya secreto. ¿Has visto alguna vez un circo? Claro. Por supuesto. ¿Te gusta? Es lo que más me gusta. Rojo volvía a mirarle de reojo. ¿Has pensado alguna vez en si te gustaría estar en un circo? Quiero decir para siempre. Flaco reflexionó. Creo que no. Prefiero ser astrónomo, como mi padre. 81 quiere que lo sea. Ya. Astrónomo. Exclamó Rojo. Flaco sintió que las puertas de aquel mundo nuevo y privado se cerraban ante él, y de pronto la astronomía le pareció una ciencia muerta. Sí, un circo sería más divertido elijo, conciliador. Lo dices por decir. No, lo digo en serio. Rojo adoptó un tono serio. Supongamos que se te presenta la ocasión de irte ahora mismo con un circo. ¿Qué harías? Pues, yo, ¿ves? Dijo Rojo, con una risa burlancia. Flaco se molestó. Pues me iría. Anda ya. Ponme a prueba. Rojo se volvió hacia él, con expresión de sorpresa. ¿De veras? ¿Estarías dispuesto a venir conmigo? ¿Qué quieres decir? Preguntó Flaco, retrocediendo. Tengo algo que hará que nos acepten en el circo. Quizás algún día podamos tener un circo propio. Podremos convertirnos en el mayor circo del mundo. Es decir, si quieres venir conmigo. De lo contrario, bien, creo que también podría hacerlo yo solo, pero he pensado en darte una oportunidad a ti, el mundo era extraño y radiante y Flaco dijo. Claro, Rojo. Cuenta conmigo. ¿De qué se trata? Dímelo. A ver si lo adivinas. ¿Qué es lo más importante en los circos? Flaco empezó a pensar, tratando de dar con la respuesta exacta. ¿Acróbatas? Santo cielo. No daría ni cinco pasos para ver un acróbata. Pues no lo sé. Animales. Eso es. ¿Cuál es la mejor atracción? Incluso en la pista central los mejores números son los de los animales. ¿Tú crees? Claro. Pregúntalo a cualquiera. De todos modos, yo he encontrado dos animales esta mañana. ¿Y los tienes? Claro. Este es el secreto. ¿No lográs a nadie, eh? Por supuesto que no. De acuerdo. Los tengo en el establo. ¿Quieres verlos? Estaban frente al establo. La enorme puerta abierta dejaba ver un negro agujero. Demasiado negro. Y ambos se dirigían hacia él. Flaco se detuvo. ¿Son grandes? Preguntó con falsa indiferencia. ¿Crees que jugaría con ellos si lo fuesen? Son inofensivos. Los tengo en una jaula. Ya en el establo, Flaco vio una gran jaula suspendida en un gancho del techo. ¿Estaba cubierta con una gruesa lancia? En esta jaula teníamos pájaros, dijo Rojo. De todos modos, de ahí no pueden escaparse. Ven, subamos al desván. Hay un agujero en la lona, señaló Flaco. Rojo frunció el ceño. ¿Quién lo habrá hecho? Dijo Rojo, y levantando una punta de lona, atisbó al interior. Aún están ahí. La lona parece quemada, insistió Flaco. ¿Quieres verlos o no? Flaco dijo que sí, aunque no estaba muy seguro de que lo desease. Y si fueran. Pero Rojo ya había quitado la lona y allí estaban. Eran dos, como había dicho Rojo, pequeños y más bien repugnantes. Cuando levantaron la lona se movieron con rapidez, colocándose cerca de los jóvenes. Rojo los tocó con el dedo. Cuidado. Dijo Flaco, angustiado. Son inofensivos, aseguró Rojo. ¿Verdad que no has visto nada parecido? No. ¿No crees que un circo daría lo que fuese por tenerlos? Quizá sean demasiado pequeños para un circo. La observación disgustó a Rojo. Soltó la jaula, que se balanceó como un péndulo. ¿Vas a echarte atrás? No. Solo, no son demasiado pequeños, no te preocupes. A mí me preocupa otra cosa. ¿Cuál? Pues, que tengo que mantenerlos hasta que venga el circo y averiguar lo que comen. La jaula se balanceaba y los pequeños seres prisioneros en ella se acerraban a los barrotes, haciendo extraños y rápidos gestos en dirección a los dos jóvenes, como si fuesen inteligentes, el astrónomo entró en el comedor, representando a conciencia su papel de invitado. ¿Dónde están los muchachos? Pregunto. Mi hijo no está en su habitación. El industrial sonrió. Hace varias horas que están fuera. De todos modos, desayunaron hace un rato, así que no debemos preocuparnos. La juventud, doctor. Juventud, aquella palabra pareció deprimir al astrónomo. Ambos desayunaron en silencio. ¿Cree de veras que vendrán? El día parece tan normal, observó el industrial. Vendrán, dijo el astrónomo. La conversación no prosperó. Al cabo de un rato, el industrial añadió. Le ruego que me perdone, pero no puedo imaginármelo realizando una broma tan complicada. ¿De veras habló con ellos? De la misma manera que habló con usted. Bueno, es un decir. ¿Pueden proyectar pensamientos a otro sujeto, lo sabía? Eso es lo que deduje después de leer su carta. ¿Y cómo lo hacen? No sé qué responderle. Yo se lo pregunté y, como era de esperar, me contestaron con evasivas. O tal vez no les entendí. Al parecer, poseen un proyector para enfocar el pensamiento, pero es preciso que tanto el proyector como el receptor presten suma atención, de una manera consciente. Pasó algún tiempo antes de que me diera cuenta de que querían comunicarse conmigo. Estos proyectores mentales pueden formar parte de los avances científicos que nos proporcionarán. Es posible, dijo el industrial. Sin embargo, piense usted en los cambios que esto introduciría en la sociedad. Un proyector de pensamientos. ¿Y por qué no? El cambio sería beneficioso para nosotros. No lo creo. Los cambios sólo se rechazan en la vejez, dijo el astrónomo, y las razas pueden ser tan viejas como los individuos. El industrial señaló hacia la ventana. ¿Ve usted esa carretera? Fue construida antes de las guerras. No sé exactamente cuándo. Está en tan buenas condiciones como cuando la construyeron. Probablemente nosotros no podríamos hacerla igual. Cuando construyeron esta carretera, la raza era joven. ¿Y eso qué demuestra? Que no temían las innovaciones. Ojalá las hubiesen temido. ¿Qué fue de la sociedad anterior a las guerras? Fue destruida, doctor. ¿De qué le sirvió la juventud y las innovaciones? Ahora vivimos mejor. Hay paz en el mundo y va adelante, poco a poco. La raza no va a ninguna parte, pero tampoco hay a dónde ir. Ellos nos lo demostraron. Me refiero a los hombres que construyeron la carretera. Estoy dispuesto a hablar con nuestros visitantes, si vienen. Ya lo he dicho. Aunque creo que lo único que les voy a pedir es que se marchen. No es cierto que la raza no vaya a ninguna parte, dijo el astrónomo acalorado. Se dirige hacia su destrucción final. Todos los años asisten menos estudiantes a mi universidad. Cada vez se trabaja menos y se escriben menos libros. Los viejos toman apaciblemente el sol, pero cada hora que pasa les aproxima a la muerte. ¡Ah! Tonterías, dijo el industrial. No, no se lo tome usted a la ligera. Antes de escribirle, me informé de su posición en la economía planetaria. ¿Y me considera usted solvente? Le interrumpió el industrial, sonriendo. Por supuesto. ¡Ah! Está bromeando. De todos modos, la broma no está tan fuera de lugar. Usted es menos solvente que su padre, y su padre lo fue menos que el suyo. Quizá su hijo ya será un insolvente. Cada vez es más difícil para el planeta mantener las industrias que subsisten, aunque no son casi nada, en comparación con el poderío industrial de antes de las guerras. Volveremos a la economía rural y después, ¿a qué? ¿A las cavernas? ¿Y la inyección de nuevos conocimientos técnicos variaría esta situación? No se trata sólo de los nuevos conocimientos. Yo pienso en el efecto total que supondría el cambio, la ampliación de los horizontes que significaría. Mire usted, yo le elegí para hablarle a este asunto no sólo por la fortuna que posee y por la influencia de que goza en el gobierno, sino porque posee una reputación, insólita en nuestros días, de hombre atrevido y que no teme romper con la tradición. ¿Nuestro pueblo se opondrá a los cambios pero usted sabrá cómo manejarlo y cómo hacer para qué, para qué, para que reviva el espíritu juvenil de la raza? Sí. ¿Con sus bombas atómicas y todo? Las bombas atómicas, repuso el astrónomo, no tienen que significar necesariamente el fin de la civilización. Mis visitantes también tuvieron su bomba atómica y sobrevivieron a ella porque no abandonaron la partida. ¿No comprende usted? No fue la bomba lo que nos destruyó, sino nuestro pánico ante ella. Tal vez esta sea la última ocasión que tengamos de rectificar el curso de la historia. Dígame, preguntó el industrial. ¿Y qué tienen a cambio esos amigos suyos del espacio? El astrónomo vaciló antes de responder. Voy a serle sincero. Ellos vienen de un planeta más denso. El nuestro es más rico en átomos ligeros. ¿Quieren magnesio? ¿Aluminio? No, señor. ¿Carbón o hidrógeno? Es decir, carbón y petróleo. ¿De veras? El astrónomo se apresuró a agregar. Se preguntará usted por qué desean carbón y petróleo unos seres que han conseguido la navegación interplanetaria y la energía atómica. No sabría responder a esa pregunta. El industrial prosiguió. Pero yo sí. Esta es la mejor prueba de la verdad de su relato. A primera vista, parece que quien poseyese la energía atómica ya no necesitaría para nada carbón y petróleo. No obstante, dejando aparte la energía que produce su combustión, el carbón y el petróleo son y seguirán siendo las materias primas fundamentales para la química orgánica, es decir, los plásticos, los tintes, los productos farmacéuticos, los disolventes, etc. La industria no podría existir sin ellos, ni siquiera en la época atómica. Sin embargo, si el carbón y el petróleo son el precio ventajoso por el que podremos comprar los sinsabores y las torturas de la juventud, yo le digo que esta transacción me parecería cara aunque me la ofrecieran gratis. Con un suspiro, el astrónomo dijo. Ahí están los chicos. Ambos eran visibles por la ventana abierta. Estaban de pie en el prado, sumidos en animada conversación. El hijo del industrial señaló con ademán imperioso. El hijo del astrónomo hizo un gesto de asentimiento y echó a correr hacia la casa. El industrial observó. Ahí tiene usted la juventud de que hablaba. Nuestra raza tiene tantas bazas como en la mejor de sus épocas. Sí, pero nosotros la envejecemos prematuramente y la metemos en el molde. Flaco penetró en la habitación dando un portazo. El astrónomo lo miró con benévola desaprobación. ¿Son modos de entrar? Flaco, sorprendido, levantó la mirada y se detuvo. Perdonen. Creí que no había nadie. Siento haberles molestado. Pronunció las tres frases con exagerada precisión. No nos has molestado, muchacho, le dijo el industrial. Pero el astrónomo lo reprendió. Aunque entrarás en una habitación vacía, hijo, no hay motivo para dar ese portazo. Va, no tiene importancia, insistió el industrial. El muchacho no ha hecho nada malo. Usted le reprende porque es joven. Usted y sus opiniones. Volviéndose a Flaco, le dijo. Ven aquí, muchacho. Flaco avanzó despacio. ¿Te gusta el campo? Muchísimo, señor. Gracias. Supongo que mi hijo te habrá enseñado la casa y sus alrededores. Sí, señor. Rojo, es decir, puedes llamarle rojo. Yo también lo llamo así. Ahora dime, ¿qué os traéis entre manos? Flaco apartó la mirada. Pues, solo estamos explorando, señor. El industrial se volvió hacia el astrónomo. Ahí lo tiene usted. La curiosidad juvenil y la sed de aventuras. La raza todavía no ha perdido estas virtudes. ¿Me permite, señor? Dijo Flaco. Dime, muchacho. El joven tardaba en decidirse. Por último, se armó de valor. Rojo me envió a buscar algo de comida, pero no sé exactamente qué quiere, pregúntaselo a la cocinera, hombre. Ella os dará algo bueno para comer. No es para nosotros, señor. Es para unos animales. ¿Para unos animales? Sí, señor. ¿Qué comen los animales? El astrónomo intervino. No olvide usted que mi hijo se ha criado en la ciudad. No se preocupe usted, repuso el industrial. ¿De qué clase de animales se trata, muchacho? Son pequeños, señor. Entonces prueba a darles hojas o hierbas, y si no las quieren, nueces o vallas. Gracias, señor. Flaco salió corriendo, cerrando con cuidado la puerta detrás de sí. El astrónomo preguntó, evidentemente turbado. ¿Cree usted que habrán atrapado vivo a algún animal? No me extrañaría. En mi propiedad no está permitida la caza, y en el campo hay abundancia de animalitos inofensivos, como roedores y musarañas. Rojo siempre trae a casa animalitos que captura por ahí. Sin embargo, pronto se cansa de ellos. Dirigió una mirada al reloj de pared. ¿No tenían que haber llegado ya sus amigos? El balanceo había cesado y reinaba la oscuridad. El explorador respiraba con dificultad aquel aire extraño, tan denso que le obligaba a respirar afanosamente. Pero, aún así, tendió la mano, súbitamente necesitado de compañía. El mercader era cálido al tacto. Jadeaba ruidosamente, sacudido por algún que otro espasmo. Sin duda estaba dormido. Tras una ligera vacilación, el explorador resolvió no despertarlo. No servirla de nada. Nadie iría a rescatarlos, por supuesto. Aquel era el precio que había que pagar por los fabulosos beneficios que permitía conseguir la competencia ilimitada. El mercader que abriese al comercio un nuevo planeta conseguía un monopolio por diez años, que podía explotar personalmente o, lo que era más corriente, subarrendarlo por un buen precio a terceros. A consecuencia de ello, todos buscaban en secreto nuevos planetas, situados de preferencia lejos de las rutas comerciales acostumbradas. En su caso, no había apenas ninguna probabilidad de que otra nave se pusiese al alcance de su radio subeterea, a no ser por una coincidencia completamente improbable. Y eso solo podía suceder si ambos se encontrasen a bordo de su propia nave y no en aquella, en aquella, jaula. El explorador asió los gruesos barrotes. Aunque consiguiese volarlos, lo cual estaba dentro de sus posibilidades, estaban demasiado altos para saltar. Era una verdadera lástima. Previamente, ya habían aterrizado dos veces en la navecilla exploradora, y establecido contacto con los indígenas, que eran grotescamente enormes, pero mansos y pacíficos. Era evidente que en otro tiempo poseyeron una floreciente técnica, pero no supieron estar a la altura de lo que ésta les exigía. Aquel planeta hubiera sido un mercado maravilloso. Y sus dimensiones eran enormes. El mercader, especialmente, se quedó estupefacto. A pesar de que conocía las cifras que daban el diámetro del planeta, cuando se hallaba a una distancia de dos segundos luz del mismo, ante la biciplaca murmuró. Es increíble. Oh, hay mundos mayores, dijo el explorador. No era correcto que un explorador se dejara impresionar fácilmente. ¿Estará deshabitado? Claro que no. Cielos, tu planeta cabría entero en ese inmenso océano. El explorador sonrió ante la burla contra su planeta natal, que giraba en torno a Arturo y era más pequeño que la mayoría de los planetas. No será tanto. El mercader siguió el curso de sus pensamientos. ¿Y sus habitantes, son proporcionales al tamaño de su mundo? Esta idea ya no parecía agradarle tanto. Son unas diez veces más grandes que nosotros. ¿Y estás seguro de que son amistosos? Esto es difícil de contestar. La amistad entre inteligencias distintas es algo imponderable. Pero no creo que sean peligrosos. Ya hemos encontrado otros grupos incapaces de mantener su equilibrio después de las guerras atómicas. Ya conoces los resultados. Introversión, retraimiento, una decadencia progresiva junto con una creciente bondad, incluso en monstruos como estos. El principio sigue siendo válido. Fue entonces cuando el explorador notó la vibración de los motores. Descendemos a excesiva velocidad, dijo. Unas horas antes habían comentado los peligros que entrañaba el aterrizaje. Aquel planeta era muy grande para tener oxígeno y agua. Aunque no tenía las dimensiones de los inhóspitos planetas de hidrógeno y amoníaco, y su escasa densidad hacía que la gravedad fuese casi normal en su superficie, sus fuerzas gravitacionales sólo decrecían con la distancia. Resumiendo. Su potencial gravitatorio era elevado y la calculadora de la astronave, que era un modelo de serie, no había sido creada para calcular trayectorias de aterrizaje bajo aquella gravedad y a tan corta distancia. Esto significaría que el piloto tendría que utilizar los mandos manuales. Hubiera sido más prudente instalar a bordo un modelo más perfeccionado, pero ello habría supuesto realizar un viaje a algún puesto avanzado de la civilización, con la consiguiente pérdida de tiempo y la posibilidad de que el secreto se divulgase. Así, el mercader exigió que aterrizasen inmediatamente. Pero el mercader creía necesario defender su punto de vista. Con voz encoderizada, dijo al explorador. ¿No confías en la habilidad del piloto? Ya te ha desembarcado dos veces en el planeta. En una nave de reconocimiento, se dijo el explorador, no en aquel carguero tan poco manejable. Pero se guardó para sí estos pensamientos, manteniendo la vista fija en la biciplaca. Descendían con excesiva rapidez. Ya no cabía duda. Caían vertiginosamente. ¿Por qué no dices nada? Preguntó el mercader. Mira, si quieres que hable, te diré que te sujetes el salvavidas y me ayudes a preparar el proyector. El piloto luchaba denodadamente, pues era un experto veterano. La atmósfera, muy alta y espesa a causa de la gravedad reinante en aquel mundo, fustigaba a la nave, recalentándola, pero hasta el último momento pareció como si el piloto consiguiese mantenerla bajo su dominio. Incluso mantuvo su rumbo, siguiendo la línea imaginaría que conducía la nave al punto del continente septentrional que constituía su objetivo. En otras circunstancias, con un poco más de suerte, la cosa no habría pasado de unos momentos de apuro, que luego constituirían tema para un emocionante relato, ejemplo de cómo se había resuelto una situación dificilísima. Pero cuando el triunfo ya se vislumbraba, el cansancio del piloto le hizo tirar con excesiva fuerza de una palanca. La nave, que casi se había estabilizado, cabeceó de nuevo. Este último error ya no tenía remedio. Solo estaban a un kilómetro del suelo. El piloto permaneció en su puesto hasta el último momento, dominado por la única idea de aminorar el impacto y mantener la estabilidad de la nave. Ello le costó la vida. Con la nave girando locamente en aquella brumosa atmósfera, pocos eyectores podían utilizarse. Cuando el explorador recuperó el conocimiento y se levantó, tuvo la clara sensación de que los únicos supervivientes eran él y el mercader. Y tal vez ni siquiera eso. Sus salvavidas habían salido disparado cuando aún se hallaban a bastante distancia de la superficie. Aún así, el golpe le dejó aturdido. El mercader podía haber tenido menos suerte. Gruesos y viscosos tallos de hierba le rodeaban, y a lo lejos se veían unos árboles que le recordaron vagamente los que crecían en su planeta, con la sola diferencia de que las ramas inferiores eran mucho más altas que las copas de los árboles en su mundo. Llamó al mercader, y su voz resonó cavernosamente en la densa atmósfera. Su compañero le respondió, y se dirigió hacia él, apartando violentamente los ásperos tallos que le cerraban el paso. ¿Estás herido? Le preguntó. El mercader hizo una mueca. Creo que me he dislocado algo. Me duele aquí al andar. El explorador palpó suavemente la parte lastimada. No creo que tengas nada roto. Tendrás que andar, aunque duela. ¿No podríamos descansar primero? Es muy importante localizar la nave. Si aún sirve, podemos repararla fácilmente y tal vez nos salvaremos. Si no, estamos perdidos. Solo un momento. Deja que me recupere. El explorador también necesitaba un breve descanso. Como el mercader ya cerraba los ojos, dejó que los suyos también se cerrasen. Fuertes pisadas le obligaron a abrir los ojos. No hay que dormirse nunca en un planeta extraño, se recombinó demasiado tarde. El mercader, que también se había despertado, lanzó un grito de terror. No es más que un nativo de este planeta, dijo el explorador. No nos hará daño. Pero mientras hablaba, el gigante se inclinó y los levantó a ambos, acercándolos a su fealdad. El mercader se debatía con violencia, pero vanamente. ¿No puedes hablar con él? Gritó. El explorador solo pudo mover la cabeza negativamente. No puedo alcanzarlo con el proyector. No me escucharía. Entonces, pégale un tiro. Líquídalo. No podemos. Estuvo a punto de añadir, estúpido. El explorador se esforzó por conservar la serenidad. El monstruo se los llevaba consigo cruzando raudo la campiña. ¿Por qué no? Chilló el mercader. Puedes utilizar tu pistola. La veo perfectamente. ¿Tienes miedo a caerte? No es tan sencillo. Si matamos a este monstruo, despídete de comerciar con este planeta. Ya no podrías salir de él. Probablemente, no llegaríamos vivos a mañana. ¿Por qué? Porque este monstruo es un ejemplar joven de la especie. Deberías saber lo que pasa cuando un comerciante mata a un joven indígena, aunque sea por azar. Además, si estamos en el punto a donde nos dirigíamos, debemos encontrarnos en la hacienda de un indígena muy poderoso. Y tal vez este sea uno de sus hijos. Así fue como llegaron a la prisión en la que se encontraban. Quemaron con sus armas la gruesa y dura cubierta que los envolvía, practicando un orificio, y se percataron de que les era imposible saltar desde aquella altura terrorífica. La jaula volvió a temblar y se levantó en un movimiento oscilante. El mercader rodó hasta el extremo opuesto y el golpe le despertó. Quitaron la cubierta y la luz entró a raudales. Como la vez anterior, tenían ante sí a dos ejemplares jóvenes de aquella raza. Apenas se diferenciaban de los adultos, pensó el explorador, aunque, por supuesto, eran mucho más pequeños. Les introdujeron un manojo de gruesas cañas entre los barrotes. Su olor no era desagradable, pero en su extremo estaban llenos de tierra. El mercader se apartó y dijo con voz ronca. ¿Qué hacen? Tratan de darnos de comer, contestó el explorador. Al menos eso es lo que parece. Esto es la hierba de este planeta. Los dos monstruos colocaron de nuevo la cubierta y ambos se quedaron solos en la jaula bamboleante, ante su comida. Flaco dio un respingo al oír pasos y su expresión se iluminó cuando vio que era rojo. No hay nadie por aquí, dijo. He estado atento. Calla, le dijo rojo. Mira. Toma esto y mételo en la jaula. Yo tengo que volver a casa. ¿Qué es? Preguntó flaco. Es carne. ¿No has visto nunca? Es lo que deberías haberme traído cuando te envié a la casa, en vez de esa ridícula hierba. Flaco se molestó. ¿Y cómo iba yo a saber que no comían hierba? Además, la carne no se presenta así, sino envuelta en celofán, y no tiene este color. En la ciudad, pero aquí la cortamos nosotros mismos, y tiene ese color hasta que se asa. ¿Quieres decir que no está cocida? Flaco se apartó con rapidez, y rojo le miró con disgusto. ¿Es que los animales comen carne asada? Vamos, no te hará nada. No tenemos mucho tiempo. ¿Por qué? ¿Qué pasa en la casa? No lo sé. Mi padre y el tuyo están paseando. Creo que me están buscando. Quizá la cocinera les ha dicho que me llevé la carne. De todos modos, debemos impedir que nos sigan. ¿No pediste permiso a la cocinera para llevarte la carne? ¿A quién? ¿A esa estúpida? No me extrañaría que sólo me permitiese tomar un vaso de agua, obedeciendo las órdenes de mi padre. Vamos, toma. Flaco tomó la gran tajada de carne, aunque se estremeció al tocarla. Se encaminó entonces hacia el establo y rojo se alejó corriendo en la dirección en que había llegado. Aminoró su carrera al llegar cerca de los dos adultos, hizo dos profundas inspiraciones para recuperar aliento y luego se acercó caminando despreocupadamente. Advirtió que iban hacia el establo, pero no deliberadamente. Hola, papá, dijo. Hola, señor. El industrial le llamó. Un momento, rojo. Tengo que hacerte una pregunta. Rojo volvió su rostro, cuidadosamente inexpresivo, hacia su padre. Dime, papá. Tu madre me ha dicho que esta mañana saliste muy temprano. No tanto, papá. Un poco antes de desayunar. Me ha dicho que tú le dijiste que lo hacías porque esta noche algo te había despertado. Rojo se cayó de momento. ¿Por qué se lo habría dicho a su madre? Sí, papá. ¿Y qué fue lo que te despertó? Rojo no vio ningún mal en responder a aquella pregunta. No lo sé, papá. Parecía un trueno, y como un choque. ¿No podrías decirme de dónde venía? Parecía venir de ahí, de la colina. Esto era cierto y además útil, pues la colina se hallaba en dirección opuesta a la del establo. El industrial miró a su invitado. Supongo que nada se perderá con echar un vistazo a la colina. Estoy dispuesto, repuso el astrónomo. Rojo vio cómo se alejaban, y al volver se distinguió a Flaco atisbando cautelosamente entre los zarzales de un seto. Le hizo una seña. Ven. Flaco salió de su esconderijo y se acercó. ¿Han dicho algo de la carne? No. Creo que no saben nada. Se han ido a la colina. ¿Para qué? Que me registren. Solo me han preguntado por el ruido que oí anoche. Oye, ¿se han comido la carne los animales? Pues verás, repuso Flaco con lentitud, la miraban y la olían, o algo por estilo. Muy bien, dijo Rojo. Terminarán por comérsela. Tienen que comer algo. Vamos a la colina para ver qué hacen tu padre y el mío. ¿Y los animales? Déjalos. No podemos pasarnos la vida vigilándolos. ¿Les diste agua? Sí, y se la bebieron. Ya. Vamos. Iremos a verlos después de comer. ¿Sabes? Les llevaremos fruta. Seguro que comen fruta. Ambos ascendieron corriendo por la cuesta. Rojo, como siempre, llevaba la delantera. ¿Cree que ese ruido fue causado por su nave al aterrizar? Dijo el astrónomo. ¿Y usted? De ser así, tal vez estén todos muertos. O tal vez no, dijo el industrial, frunciendo el ceño. Si han aterrizado y siguen con vida, ¿dónde están? Eso es lo que me pregunto desde hace rato. Seguía con el ceño fruncido. No lo comprendo, observó el astrónomo. Tal vez no vengan como amigos. Oh, no. He hablado con ellos. Tienen, y si no fuese más que un sondeo, una preparación para su maniobra siguiente, la invasión. Solo tienen una nave, señor. Eso es lo que le dijeron. Pueden disponer de una escuadra. Ya le hablé de su tamaño. Ellos, su tamaño no importa, si poseen armas superiores. No quería decir eso. Desde el primer momento, esa idea no se aparta de mí, prosiguió el industrial. Por esta razón accedí a verlos cuando recibí su carta. No para aceptar un comercio inoportuno e imposible, sino para ver cuáles son sus verdaderas intenciones. No suponía que rehuyesen esta entrevista, suspiró. No creo que sea culpa nuestra. En una cosa tiene usted razón. El mundo lleva demasiado tiempo en paz, por eso hemos perdido un saludable espíritu de sospecha y desconfianza. La suave voz del astrónomo alcanzó un timbre desusado. Quiero que preste atención. No creo que haya motivo alguno para suponer que sean hostiles, son pequeños, efectivamente, pero la única importancia que eso tiene es porque refleja el hecho de que sus mundos de origen son también pequeños. Nuestro mundo posee lo que para ellos sería una gravedad normal, pero debido a nuestro potencial gravitatorio, mucho más elevado, nuestra atmósfera es demasiado lenta para permitirles vivir aquí desahogadamente durante un periodo prolongado. Por una razón similar, la utilización de nuestro mundo como base para los viajes interestelares, a no ser para comercial y cambiar determinadas mercancías, es antieconómica. Y existen importantes diferencias en la química biológica debido a las diferencias fundamentales del terreno. Así, ni ellos podrían ingerir nuestros alimentos ni nosotros los suyos. Pero, seguramente, todo esto podría resolverse. Ellos podrían traer consigo su propia comida, edificar estaciones cubiertas con cúpulas en las que reinaría una presión atmosférica menor, y construir naves espaciales. Desde luego, pueden hacerlo. Todo esto sería un juego de niños para una raza dotada de ímpetu juvenil. Sencillamente, lo que ocurre es que no tienen necesidad de hacerlo, en absoluto. En la galaxia encontrarán millones de mundos adecuados para ellos. ¿Para qué necesitan este, que no reúne las condiciones mínimas? ¿Y usted, cómo lo sabe? Todo esto también se lo han dicho ellos. No, esto pude comprobarlo por mi cuenta. No olvide que soy astrónomo. Es cierto. En ese caso, mientras vamos allá, dígame a qué conclusiones ha llegado. En primer lugar, tenga en cuenta que durante mucho tiempo nuestros astrónomos han creído en la existencia de dos tipos generales de cuerpos planetarios. Los primeros eran los que se formaron a suficiente distancia de su núcleo estelar. Estos, más fríos, pudieron capturar átomos de hidrógeno, con el resultado de que fueron grandes planetas ricos en hidrógeno, amoníaco y metano. Tenemos ejemplos de ellos en los gigantescos planetas exteriores. La segunda clase incluiría aquellos planetas formados tan cerca de la estrella central que su elevada temperatura les impediría capturar muchos átomos de hidrógeno. Estos planetas serían más pequeños, relativamente pobres en hidrógeno pero abundantes en oxígeno. Nosotros conocemos muy bien este tipo, porque vivimos en uno de ellos. El nuestro es el único sistema solar que conocemos con detalle, y por eso nos hemos acostumbrado a suponer que sólo pueden existir estos dos tipos de planetas. Por lo que usted dice, deduzco que existe un tercer tipo, ¿no es eso? Sí. Existe un tipo superdenso, aún más pequeño y más pobre en hidrógeno que los planetas interiores del sistema solar. La proporción en que se encuentran los planetas de hidrógeno amoníaco y esos mundos superdensos de agua oxígeno en que ellos viven es, en toda la galaxia, de 3 a 1, y no olvide que ellos ya han realizado una exploración de áreas muy considerables de la galaxia, cosa que nosotros, sin medios para realizar viajes interestelares, no podemos hacer. Esto les permite explorar y colonizar varios millones de mundos superdensos. El industrial contempló el cielo azul y las verdes copas de los árboles entre los que paseaban. ¿Y mundos como el nuestro? El nuestro es el primer sistema solar que ellos han explorado que los contiene, dijo el astrónomo. Por lo visto, la creación de nuestro sistema solar fue un hecho aislado, que no se ajustó a la norma general. El industrial meditó estas palabras. En resumen, esto quiere decir que estos seres del espacio viven en asteroides. No, no. Los asteroides son otra cosa. Su presencia se señala, según me dijeron, en uno de cada ocho sistemas estelares pero son algo completamente distinto de lo que hablamos. ¿Y cómo es posible que usted, que es un astrónomo, se limite a citar lo que estos seres le han dicho sin más pruebas? Pero es que no se limitaron a proporcionarme noticias escuetas. Me ofrecieron una teoría de la evolución estelar ante la que tuve que rendirme y que es mucho más perfecta que todo cuanto han concebido nuestros astrónomos hasta la fecha, con la sola y posible excepción de algunas teorías perdidas que se remontan a la época anterior a las guerras. Tenga usted en cuenta que su teoría me fue expuesta de forma rigurosamente matemática y la galaxia que postulaba era exactamente igual a la que ellos describen. Por lo tanto, tienen tantos mundos como pueden desear. No les mueven afanes de conquista. Y mucho menos de nuestro planeta. La razón nos impulsa a creerlo así, admitiendo que lo que usted dice sea cierto. Pero pueden existir seres inteligentes e irracionales. Nuestros antepasados eran sin duda inteligentes, pero más bien se portaron como seres irracionales. ¿Le parece a usted racional destruir casi toda su tremenda civilización en el curso de una guerra atómica, cuyas causas escapan a la comprensión de nuestros historiadores? El industrial evocó aquellos recuerdos con el ceño sombrío. Desde que se tiró la primera bomba atómica sobre las islas del Sol orientales, cuyo antiguo nombre no recuerdo, sólo existió un objetivo, y no había que ser un lince para predecirse. A pesar de ello, se permitió que las cosas siguiesen su curso hasta que se llegó fatalmente a aquel final. Levantando la mirada, dijo de pronto con animación. Bien, ¿dónde estamos? Me pregunto si no estaremos haciendo el ridículo, después de todo. Pero el astrónomo, que le había precedido un poco, dijo con voz ronca. No hemos hecho el ridículo, señor. Venga aquí y mire. Rojo y Flaco seguían sigilosamente a sus mayores con la curiosidad propia de la juventud, ayudados por la distracción y la ansiedad de sus padres. La maleza entre la que se ocultaban impedía vislumbrar con claridad el objeto final de la búsqueda. Cielo santo, exclamó Rojo. Mira eso. Parece todo de plata brillante o algo por el estilo. Pero quien daba mayores muestras de excitación era Flaco. Agarró a su compañero. Ya sé lo que es. Es una astronave. Ahora comprendo por qué mi padre ha venido aquí. Es uno de los primeros astrónomos del mundo y tu padre forzosamente tenía que llamarle a él si una astronave aterrizaba en su hacienda. ¿De qué estás hablando? Papá ni siquiera sabía que eso estaba ahí. ¿Sabes por qué ha venido? Porque le dije que oí un trueno por ahí. Además, las astronaves no existen. Claro que existen. Mira, ahí tienes una. ¿Ves esas cosas redondas? Son portillas. ¿Y ves también los tubos de los cohetes? ¿Cómo sabes tantas cosas? Flaco se sonrojó. Las he leído, repuso. Mi padre tiene libros que hablan de ellas. Son libros antiguos. De antes de las guerras. Un, ahora ya sé que me estás contando mentiras. Libros de antes de las guerras. Mi padre debe tenerlos. Es profesor en la universidad. Da clases. Había alzado la voz sin darse cuenta y Rojo tuvo que tirarle de una manga. ¿Quieres que nos oigan? Le susurró indignado. Pues es una astronave. ¿Quieres decir, flaco, que es una nave de otro planeta? Forzosamente. Mira cómo mi padre le da vueltas. Si fuese otra cosa, no se mostraría tan interesado. Otros planetas. Pero, ¿acaso existen otros planetas habitados? Por todas partes. Los hay que son como el nuestro. Y otras estrellas también tienen planetas, probablemente. Los debe haber a millones. Rojo se sentía abrumado. Todo aquello sobrepasaba su entendimiento. Únicamente supo murmurar. ¿Estás loco? Muy bien. Voy a demostrártelo. Eh. ¿A dónde vas? A preguntárselo a mi padre. Supongo que si él te lo dice, lo creerás. Supongo que creerás lo que diga un profesor de astronomía que sabe lo que... Eh, tú, le dijo Rojo. Será mejor que no nos vean. ¿Quieres que empiecen a hacernos preguntas y se enteren de lo de nuestros animales? No me importa. Tú ya has dicho que estoy loco. Vamos. Me prometiste que no dirías nada. Y no pienso decirlo. Pero si ellos lo descubren será culpa tuya, por discutir y decir que estoy loco. Lo retiro, pues, rezongo Rojo. Está bien. Así es mejor. Hasta cierto punto, Flaco se sentía decepcionado, pues quería ver la astronave de cerca. Sin embargo, desprovisto de la excusa de afrenta personal que había exhibido, no podía faltar a su juramento de guardar secreto. Me parece pequeñísima para ser una astronave, dijo Rojo. Porque probablemente es una nave de exploración. No creo que mi padre pudiera meterse en ella. Flaco tuvo que reconocer la verdad de aquella aseveración. Mas como era un punto en contra de su tesis, prefirió guardar silencio. Rojo se puso en pie, exhibiendo una elaborada actitud de aburrimiento. Creo que haríamos mejor marchándonos. Tenemos cosas que hacer y yo no puedo pasarme todo el día aquí contemplando esa astronave o lo que sea. Tenemos que cuidar de nuestros animales si queremos ingresar en el circo. Esto es lo primero que tienen que hacer los miembros de un circo. Cuidar de sus animales. Y esto es lo que voy a hacer, concluyó con Ademán Virtuoso. —¿Para qué, Rojo? —preguntó Flaco. —Tienen carne en abundancia. Quedémonos aquí a mirar. Lo encuentro muy aburrido. Además, tu padre y el mío se marchan y me parece que ya es hora de comer. Rojo adoptó entonces un tono convincente. —Mira, Flaco, no podemos empezar a despertar sospechas o ellos tratarán de averiguar qué pasa. —Cielo santo, ¿no has leído novelas policíacas? Cuando uno trata de dar un golpe sin que le prendan, lo primero que hay que hacer es seguir actuando sin despertar sospechas. Así nadie se imagina lo que se prepara. Esta es la primera ley, ambos descendieron la cuesta. Flaco iba, como siempre, detrás. Lo que más me sorprende es su construcción. —Nunca he visto nada parecido, dijo el industrial. —¿De qué nos sirve ahora? Observó el astrónomo con amargura. —No ha quedado nada. No habrá un segundo desembarco. Esta nave advirtió la presencia de vida en nuestro planeta por pura casualidad. Los otros grupos exploradores únicamente se aproximarán lo suficiente para cerciorarse de que no existen mundos superdensos en nuestro sistema solar. —Bien, debemos resignarnos al hecho. La nave se estrelló. Pero apenas parece haber recibido daños. Si hubiese habido supervivientes, no nos costaría mucho repararla. Si los hubiese habido no nos entenderíamos con ellos. Son demasiado diferentes. Demasiado extraños. De todos modos, ya no se puede hacer nada. Ambos entraron en la casa y el industrial saludó tranquilamente a su esposa. —¿Está listo el almuerzo, querida? —Lo siento, pero, verás, miró con vacilación al astrónomo. —¿Qué ocurre? —preguntó el industrial. —¿Por qué no me lo dices? Estoy seguro que a nuestro invitado no le importará asistir a una pequeña discusión familiar. —No se preocupen por mí, murmuró el astrónomo, algo violento, dirigiéndose al extremo opuesto de la habitación. La mujer del industrial dijo a este, en voz baja y presurosa. —La verdad, querido, la cocinera está muy disgustada. Hace varias horas que trato de calmarla. La verdad, no sé por qué Rojo ha hecho esto. —¿Hacer qué? —El industrial se sentía más divertido que otra cosa. Se habían requerido los esfuerzos combinados de él y de su hijo durante meses enteros para convencer a su esposa a que empleara el nombre de Rojo. En lugar de aquel otro perfectamente ridículo, según la opinión del chico, que era el suyo vedalero. Se ha llevado casi toda la carne trinchada. ¿Y se la ha comido? —Espero que no. —Estaba cruda. —Entonces, ¿para qué la quería? —No tengo la menor idea. No lo he visto desde el desayuno. La cocinera está hecha una furia. Le sorprendió cuando se escabullía por la puerta de la cocina y se dio cuenta de que faltaba la carne. Esto la ha obligado a cambiar el menú, y no habrá quien la aguante durante una semana. Tendrías que hablar con Rojo, querido, y hacerle prometer que no volverá a tocar nada de la cocina. Y debería pedir disculpas a la cocinera por lo que ha hecho. —Cero H, vamos. Esa mujer está a nuestro servicio. Si nosotros no nos quejamos porque haya tenido que variar el menú, ¿por qué tiene que quejarse ella? Porque eso significa doble trabajo para ella, y ya está murmurando que piensa irse. Las buenas cocineras no se encuentran fácilmente. ¿Te acuerdas de la anterior? Aquel argumento era de peso. Mirando con vaguedad a su alrededor, el industrial dijo. —Tal vez tengas razón. Pero ahora Rojo no está aquí. Cuando venga, hablaré con él. Rojo entró en la casa y dijo alegremente. —Ya es hora de comer, ¿eh? Su mirada pasó de su padre a su madre, sorprendido ante su expresión sería. —Primero voy a lavarme un poco. Y se encaminó a la puerta opuesta. —Un momento, hijo. —¿Qué, papá? —¿Dónde está tu amiguito? —No sé, por ahí. Fuimos a dar un paseo y él me dejó sin que yo me diera cuenta. Como esto era totalmente cierto, Rojo se sentía seguro. Le dije que era hora de comer, y que teníamos que volver a casa. 81 dijo que bien, y yo seguí paseando. Cuando llegué a la cañada miré a mi alrededor y griega. El astrónomo interrumpió la perorata y dejó una revista que había estado ojeando distraídamente. —No se preocupe por mi chico. Sabe muy bien lo que se hace. No hace falta que le esperen para empezar a comer. Es que la comida no está lista, doctor. El industrial se volvió de nuevo hacia su hijo. Y ya que hablamos de ello, hijo, sucede que faltan los ingredientes. ¿No tienes nada que decir al respecto? Yo... Siento tener que explicarme con mayor precisión. ¿Por qué te llevaste la carne? ¿La carne? Sí, la carne. Y esperó pacientemente. Bien, es que tenía... Dijo Rojo. ¿Apetito? Completó su padre. ¿De carne cruda? No, papá. La necesitaba. ¿Para qué, si puede saberse? Con la mirada baja, Rojo guardó silencio. El astrónomo intervino de nuevo. Si me permite, recuerda que, después de desayunar, mi hijo vino para preguntarnos qué comían los animales. Oh, es cierto. ¿Cómo lo he olvidado? Dime, Rojo, ¿te llevaste la carne para algún animal que has capturado? Rojo, indignado, respiró con agitación. Así que flaco vino para deciros que yo tenía un animal. ¿Os dijo que yo tenía un animal? No. Tan solo preguntó qué comían los animales. Si te prometió que no lo diría a nadie, no lo ha dicho. Ha sido tu propia estupidez al apoderarte de algo sin permiso lo que te ha delatado. Sabes que eso es robar. Así, ¿tienes un animal? Contesta. Sí, papá, susurró, tan bajo que apenas fue perceptible. Muy bien. Ahora suéltalo. ¿Me oyes? Intervino la madre de Rojo. ¿Significa eso que tienes un animal que come carne? ¿Y si te muerde y te contagia la rabia? Son muy pequeños, tartamudeo Rojo. Apenas se mueven cuando los tocamos. ¿Cuántos tenéis? Dos. ¿Dónde están? El industrial tocó el brazo de su esposa. Déjale ya, le dijo en voz baja. Basta con que prometa librarse a sus animales. Ya es castigo suficiente. Y no pensó más en ello. Estaban a la mitad de la comida cuando flaco entró como una tromba en el comedor. Por un momento permaneció cohibido y luego dijo con voz casi histérica. Tengo que hablar con Rojo. Tengo que decirle algo. Rojo levantó la vista asustado, pero el astrónomo reprendió a flaco. ¿Te estás portando como un chico mal educado, hijo? ¿Son horas de venir a comer? Perdona, papá. Oh, déjelo, dijo la esposa del industrial. Que hable con Rojo, si quiere, en cuanto a la comida, no, tengo que hablar con Rojo a solas, insistió flaco. Esto ya es demasiado, dijo el astrónomo, con falsa amabilidad, destinada solo a los extraños y bajo la cual podía reconocerse su ira. Siéntate. Flaco se sentó, pero solo comía cuando notaba que le observaban. Y aún entonces le costaba tragar. Su mirada se cruzó con la de Rojo. ¿Se han escapado? Susurró. Flaco movió ligeramente la cabeza. No, pero, el astrónomo le miró con furia y flaco se cayó. Terminado el almuerzo, Rojo se deslizó fuera de la estancia, indicando con un movimiento imperceptible a flaco que lo siguiese. Ambos se dirigieron en silencio a la cañada. De pronto, Rojo se volvió furioso a su compañero. ¿Qué te proponías al decir a mi padre que dábamos de comer a los animales? Yo no dije eso. Solo le pregunté que comen los animales. No es lo mismo. Además, pero Rojo aún no había terminado de exponer sus quejas. ¿Y dónde te has metido todo este tiempo? Pensé que volverlas a casa. Me han echado la culpa de que tú no vinieses conmigo, estoy tratando de explicarte lo que sucedió. ¿Puedes callar un momento y dejarme hablar? Bien, dime lo que sea, si es que tienes algo que decir. Lo haré si me dejas. Volví a la astronave. Tu padre y el mío ya se habían ido, y yo quería ver cómo era. Pero no es una astronave, objetó Rojo, sombrío. Te digo que sí lo es. Se puede mirar por las portillas y vi que dentro estaban todos muertos. Hizo una mueca de repugnancia. Sí, muertos. ¿Quiénes estaban muertos? Flaco contestó con voz aguda y chillona. Unos animales. Como los nuestros. Solo que no son animales. Son seres de otros planetas. Por un momento, Rojo se quedó petrificado. Ahora ya no podía dudar de las palabras de Flaco, pues por la consternada expresión de éste se apreciaba que decía la verdad. Solo fue capaz de exclamar. Cielos. ¿Qué vamos a hacer? Nos zurrarán si se enteran. Tembló. Será mejor que los soltemos, opinó Rojo. Nos delatarán. No hablan nuestro idioma. ¿No dices que son de otro planeta? Sí lo hablan. En alguna ocasión sorprendí a mis padres hablando de ello. Decía mi padre que los visitantes pueden hablar con el cerebro. Eso se llama telepatía o algo parecido. Yo pensé que se lo inventaba. Cielo santo. Yo digo que... Rojo levantó la mirada. Te diré qué vamos a hacer. Mi padre me ordenó que me librase de ellos. Enterrémoslos en alguna parte o tirémoslos a la cañada. ¿Él te dijo que hicieses eso? Me dijo que me librase de ellos, y no tengo más remedio que hacerlo. Cielo santo, no conoces a mi padre. Flaco ya no se sentía dominado por el pánico ante aquella solución completamente legal. Pues hagámoslo ahora mismo. Si los descubren tendremos problemas. Ambos echaron a correr hacia el establo, dominados por funestas misiones. Era muy distinto mirarlos sabiendo que eran seres. Como animales, resultaban interesantes. Como seres, horribles. Sus ojos, que antes parecían pequeñas cuencas indiferentes, ahora les miraban con una activa malevolencia. Están grumiendo, dijo Flaco, con un susurro. Yo creo que están hablando entre ellos, dijo Rojo, sorprendido al no haber hallado antes el menor significado en aquellos gruñidos. No hacía nada por sacarlos de la jaula. Ni tampoco Flaco. Habían quitado la lona, pero se limitaban a mirarlos. Flaco advirtió que no habían tocado la carne picada. ¿No piensas hacer algo? Preguntó Flaco a su compañero. ¿Y tú? Eres tú quien los encontraste. Bueno, pero ahora te toca a ti. No. Todo lo que ha pasado es culpa tuya. Yo solo he mirado. Tú también ayudaste, Flaco. No lo niegues. Eso no importa. Tú los encontraste y eso es lo que yo diré cuando vengan a buscarnos. Está bien, dijo Rojo. Pero la idea de lo que podía suceder lo espoleó y tendió la mano hacia la puerta de la jaula. Espera. Exclamó Flaco. Rojo se alegró de la interrupción. ¿Qué te pasa ahora? Uno de ellos lleva una cosa que parece de hierro o de metal. ¿Dónde? Ahí. Ya lo vi antes, pero pensé que formaba parte de él. Pero si es una persona. Tal vez sea una pistola desintegradora. ¿Y eso qué es? Lo he leído en los libros de antes de la guerra. Casi todos los que iban en las astronaves llevaban pistolas desintegradoras. Le apuntaban a uno con ellas y uno se desintegraba. Pues ahora no nos apuntan, señaló Rojo con más miedo del que quería demostrar. Da lo mismo. Pero yo no pienso quedarme aquí para terminar desintegrado. Voy a buscar a mi padre. Eres un cobarde. Un gallina. Me importa un pito. Puedes imitarme si quieres, pero si ahora los molestas, terminarás desintegrado. Espera y verás. La culpa será tuya, únicamente tuya. Se dirigió a la estrecha escalera de caracol que conducía a la planta baja del establo, se detuvo al llegar a ella y luego retrocedió. La madre de Rojo subía por la escalera, jadeando a causa del esfuerzo y sonriendo forzosamente en atención a Flaco, invitado de la familia. Rojo. Eh, Rojo. ¿Estás ahí? No trates de ocultarte. Sé que los guardas ahí. La cocinera te vio correr hacia aquí con la carne. Oh, la, ma, ma, tartanuleo Rojo. Enséñame esos asquerosos bichos. Yo misma me ocuparé de que te libres de ellos ahora mismo. Estaban perdidos. A pesar de la inminente paliza, Rojo sintió como si se librase de un peso. Al menos la responsabilidad ya no era suya. Están ahí, mamá. No les he hecho nada. Yo no sabía. Me parecieron unos animalitos y pensé que tú permitirías que me los quedase. Si hubiesen comido hojas o hierbas no les habría dado carne. Tampoco comen nueces ni bayas, además, la cocinera nunca me deja tocar nada. Si no yo se lo hubiera pedido, y además no sabía que la carne era para comer y griega. Hablaba atropelladamente, dominado por el terror y por eso no se apercibió que su madre no le escuchaba, sino que, con la mirada fija en la jaula, lanzaba un débil pero penetrante chillido. Lo único que podemos hacer es enterrarlos sin llamar la atención, estaba diciendo el astrónomo. De nada serviría dar publicidad al asunto. Fue entonces cuando oyeron los chillidos. Cuando ella se presentó ante ellos, corriendo atropelladamente, todavía no se había repuesto de la impresión. Transcurrieron algunos minutos antes de que su esposo pudiese arrancarle un relato coherente de lo sucedido. Por último, ella pudo articular. Sí, están en el establo. No sé lo que son. No, no, cerró el paso al industrial, que se disponía a dirigirse inmediatamente hacia allá. No vayas, le dijo. Envía a un mozo con una escopeta. Te repito que nunca he visto nada como eso. Son unos animalillos horribles con... Soy incapaz de describirlo. Y pensar que Rojo los ha estado tocando y tratando de darles de comer. Yo solo, empezó Rojo. No era, añadió Flaco. El industrial les mandó callar. Ya habéis causado bastantes desaguisados por hoy ahora a casa. Y no digáis ni una palabra a nadie. Ni una palabra. No me interesan vuestros comentarios. Cuando todo esto se haya solucionado, ya los escucharé. En cuanto a ti, Rojo, ya me ocuparé de aplicarte un buen correctivo. Y volviéndose a su esposa, dijo. Sean cuales sean esos animales, haré que los maten. Y añadió en voz baja, cuando los chicos ya no podían oírle. Vamos, vamos. A los chicos no les ha pasado nada y, después de todo, lo que han hecho no es tan horrible, el astrónomo habló como si le costase pronunciar las palabras. Perdone, señora, pero, ¿podría describirme esos animales? Ella movió negativamente la cabeza. Se había quedado sin habla. No podría decirme tan solo si. Disculpe, dijo el industrial, en son de excusa, pero yo me ocuparé de ella. ¿Me permite? Un momento, por favor. Su esposa ha dicho que nunca había visto animales como estos. ¿No encuentra raro hallar animales tan insólitos en esta región? Lo siento, pero no me parece el momento más indicado para discutir eso. ¿Y si esos animales tan raros, hubiesen aterrizado aquí anoche? El industrial retrocedió un paso atrás, apartándose de su esposa. ¿Qué quiere decir? Lo mejor será ir corriendo al establo, señor. El industrial le miró con desconfianza, dio media vuelta y de pronto echó a correr. El astrónomo salió detrás de él, y a sus espaldas se alzó un chillido penetrante de la mujer. El industrial miró sorprendido al astrónomo, y luego volvió a mirar. ¿Son esos? Sí, son esos, dijo el astrónomo. Sin duda les parecemos tan extraños y repulsivos como ellos a nosotros. ¿Qué dicen? Que están muy incómodos, cansados y hasta un poco mareados, pero que no tienen lesiones de importancia y que los chicos los han tratado bien. ¿Qué los han tratado bien después de apoderarse de ellos para meterlos en una jaula y darles hierba y carne cruda para comer? Dígame, ¿qué debo hacer para comunicarme con ellos? Tal vez necesite cierto tiempo. Piense en ellos. Intente escuchar lo que le digan. Lo conseguirá, tal vez ahora mismo. El industrial lo intentó. Su rostro se contrajo por el esfuerzo de pensar una y otra vez. Los muchachos ignoraban vuestra identidad. De pronto, el pensamiento ajeno inundó su mente. Nos dimos perfecta cuenta de ello, y como sabíamos que no querían hacemos daño y que nos consideraban animales, no intentamos atacarlos. ¿Atacarlos? Pensó el industrial. Sí, atacarles raptó telepáticamente. Estamos armados. Uno de los pequeños y repugnantes seres empuñó un objeto metálico y abrió un orificio en la parte alta de la jaula y otro en el techo del establo. Ambos estaban ribeteados por madera chamuscada. Igual confiamos en que no será un desperfecto muy difícil de arreglar. Pensaron los dos seres. Al industrial le costaba coordinar sus pensamientos. ¿Y con un arma en su poder, se dejaron apresar y enjaular? No lo entiendo, preguntó al astrónomo. Un suave pensamiento le respondió. No queremos hacer daño a los jóvenes de las especies inteligentes. Era ya de noche. El industrial se había olvidado por completo de la cena. ¿Cree que la astronave podrá elevarse? Si ellos lo dicen, repuso el astrónomo, habrá que creerlo. No creo que tarden mucho en volver. Y cuando vuelvan, dijo el industrial con energía, yo mantendré puntualmente mi parte del acuerdo. Es más, usaré todas mis influencias para que el mundo los acepte. Me equivoqué del todo, doctor. Unos seres que no hacen daño a unos niños a pesar del trato que recibieron son admirables. Aunque, casi siento tener que decirlo, decir que... Pienso en nuestros hijos. Casi me siento orgulloso. ¿Se imagina? Se apoderaron de esos seres, intentaron darles de comer y los mantuvieron ocultos. Se necesita valor para hacer eso. Rojo me dijo que pensaban ganarse la vida en un circo, exhibiéndolos. Juventud. Exclamó el astrónomo. ¿Despegamos ya? Preguntó el mercader. Dentro de media hora, contestó el explorador. El viaje de vuelta iba a ser muy solitario. Los otros 17 miembros de la tripulación habían muerto, y sus cenizas que... Darían en un planeta extraño. Ellos tendrían que regresar con una nave averiada, y el peso de la maniobra recaería por completo en el explorador. Tuvimos ojo comercial al no hacer daño a los pequeños, observó el mercader. Obtendremos unas condiciones inmejorables. Va, negocios. Pensó el explorador. Todos han salido a despedimos, comentó el mercader. ¿No crees que están demasiado cerca? Sería una lástima abrazar a alguno con los chorros de los cohetes. No les ocurrirá nada. Son asquerosos, ¿no crees? Pero por dentro son agradables. Sus pensamientos son amistosos. ¿Quién lo diría al verlos? En especial ese joven, el que nos capturó, sí, rojo. Vaya nombre para un monstruo. Me da risa. Y lamenta que nos marchemos. Aunque no logro averiguar el motivo. Parece como si le estropeásemos un propósito, algo que no acabo de comprender. Con un circo, dijo el explorador. ¿Cómo? ¿Es monstruo desvergonzado? ¿Y por qué no? ¿Qué harías tú si le encontrarás vagando por nuestro planeta, durmiendo en un campo de la tierra, con sus tentáculos rojos, sus seis patas, sus pseudópodos y todo eso? Rojo vio cómo se iba la nave. Sus tentáculos rojos, que le habían valido su apodo, temblaron de pena ante la oportunidad que se le escapaba. Y los ojos que tenía en los extremos de los tentáculos se llenaron de cristales amarillentos, que eran el equivalente de las lágrimas en la tierra. Fin. Audiolibro generado por Leer con los oídos.